Vamos a ver, chicos, ¿qué queréis ser de mayores? ¡Alcohólicos! ¡Enfermera! Yo policía. Yo alcohólico. Mi hermano dice que se lo pasa muy bien con el alcohol. Que es capaz de ligar con cualquier chica. Y que conduce sin miedo a nada. El alcohol no es un juego. Alcohólicos rehabilitados de Valladolid. ¡Gracias!